Para los que tuvimos la oportunidad de tener una infancia y adolescencia a bordo de un Jeep Grand Vagonier, la noticia a continuación nos llena de gran emoción, como es el caso del último informe de resultados de Fiat Chrysler Automóviles, que reveló parte del calendario de producción de las próximas novedades de la corporación estadounidense, incluyendo los nuevos Jeep Vagonier y Jeep Grand Vagonier, que iniciarán su producción a inicios del año que viene. Tras varios años de rumores, informes, filtraciones y múltiples avistamientos de prototipos de desarrollo, al final tenemos una fecha de inicio de producción de los futuros Jeep Vagonier y Jeep Grand Vagonier, los nuevos SUV de lujo de gran tamaño del fabricante todoterreno estadounidense. Aunque la llegada de estos modelos se viene anunciando desde hace ya varios años, por causas que desconocemos su desarrollo y posterior lanzamiento se ha ido restrasando hasta ahora, poco más de tres años después de las estimaciones iniciales, aunque ahora nos encontramos muy cerca de su llegada al mercado, el cual será como modelo o año 2022, por lo que estamos a muy pocos meses de asistir al fin a la presentación de la nueva gama estandarte de Jeep, el Jeep Vagonier. Los nuevos Jeep Vagonier y Jeep Grand Vagonier se posicionarán por encima de la nueva generación de la Jeep Grand Cherokee, por lo que harán de este buque insignia y estandarte tecnológico de la gama Jeep. Por tamaño, el Jeep Vagonier rivalizará con los modelos Cadillac Escalade, Lincoln Navigator, además de los europeos Ranch Rover y Mercedes-Benz GLS, los SUV todoterreno premium de mayor tamaño en el mercado. Por el momento no hay fecha precisa, pero según los últimos informes de resultados presentados por el grupo Fiat Chrysler Automóviles, la producción de los nuevos Jeep Vagonier y Jeep Grand Vagonier dará comienzo durante el segundo trimestre de 2021. Esto tendrá lugar en la planta de Warner en Michigan, que cerrará a partir del próximo mes de octubre de este año para ser remodelada y así poder acoger la producción de estos últimos modelos y también la nueva generación de la Jeep Grand Cherokee, que será presentada el año que viene y que se espera puede iniciar producción en el tercer trimestre de 2021. En su diseño denota muchos rasgos del ADN de Jeep y por supuesto no deberá faltar las características parrillas de 7 entradas de aire de Jeep, que ya forma parte como una sola marca en sí, pero lo que sí es seguro es que no veremos el clásico diseño en maderado que tanta fama trajo al Jeep Vagonier y el cual fue una insignia durante varias décadas. Dado que el Jeep Vagonier y el Jeep Grand Vagonier probablemente utilizarán las bases de carrocería sobre bastidor derivadas del Grand Meal, también esperamos que tenga opciones similares de motorización y transmisión. Esto probablemente signifique que el motor V6 de 3.6 litros con el sistema híbrido llamado E-Torque será el motor base. Es casi seguro que también se ofrezca con el motor Hemi V8 de 5.7 litros más potente, también con una tecnología E-Torque. Además, existen posibilidades de que el motor diésel V6 de 3.0 litros, que también es opcional en el RAM de media tonelada, esté presente en este Jeep Vagonier. Esperamos que todas las versiones estén equipadas con una transmisión automática ZF de 8 velocidades. Por supuesto, todos los modelos seguramente estarán disponibles con tracción trasera, además de 4x4, así como todo un omnipresente equipado todoterreno de Jeep. Si bien es difícil predecir qué funciones de infoentretenimiento y conectividad serán comunes dentro de uno o dos años, el Jeep Vagonier o el Grand Vagonier probablemente ofrecerá la gran mayoría de ellos. Esto debería incluir una gran pantalla táctil con suerte con algo de botones y perillas para facilitar su uso e integración a teléfonos inteligentes por cortesía de Android Auto y Apple CarPlay. Además, seguramente también incluirá para ese entonces el sistema Alexa de Amazon. Del mismo modo, un punto de acceso a Wi-Fi, la carga de teléfonos inalámbrico y al menos un sistema de audio actualizable como estándar u opcional. Jeep no ha publicado ninguna información sobre cuánto costará este modelo de tres filas, pero la mayoría de las SUV de tamaño completo en esta clase comienzan alrededor de 50 mil dólares. Por lo tanto, esperamos un Jeep Vagonier corto y el Grand Jeep Vagonier extendido tengan precios de 45 mil dólares americanos para el Jeep Vagonier y de 55 mil dólares americanos para la versión completa Grand Vagonier. Y a ti, ¿qué te parece este próximo Jeep Vagonier 2021-2022? ¿Te llama la atención? ¿Te parece interesante? Para mí, realmente, es un modelo muy significativo. Déjame tu comentario y con gusto estaremos hablando al respecto. Y recuerda que si te gusta lo que viste, por favor, compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!